¿Qué es la obra de Orca? De Bilbao, la Luis Michel y Bruacris, que ella es una persona maravillosa y se nota mucho en la forma en la que dibuja también. Entonces dijimos, bueno, pues estos relatos, estas historias tienen que estar en la vorágine. Además la gente que ha ido pasando y le hemos ido comentando se quedaba así como fascinada, maravilloso y queríamos escuchar cómo había sido el proceso de este libro, que yo tengo un poquito de idea, pero para que sepáis, y de la voz de María, que lo lee maravillosamente. Pues es todo un lujo tenerlo. Entonces, acompañado también por música, yo creo que vamos a crear un ambiente fantástico. Así que muchas gracias por venir, a los tres. Y nada, encantada. Gracias. Bueno, gracias a vosotros. Bueno, pues yo os cuento. Yo soy, me llamo Corca, soy periodista y tengo un programa de radio allí en Bilbao que se llama Martes Fuenitos, que es un programa sobre movimientos sociales y todos esos temas, que se emite ya hace, pues, 18 años allí en diferentes radios de Bilbao y luego en otras radios también del Estado. Y yo he ido trabajando de periodista y también trabajando en una ONG hace años y he ido recorriendo diferentes partes del mundo y iba anotando en un cuadernito, pues, esas cosas o personas o situaciones que me parecían, pues, curiosas o interesantes. Y hasta que, bueno, pues, desde hace 20 años. Y hasta que ya hace como año y pico, pues, ya se me ocurrió que, bueno, que ya vamos teniendo una edad, yo voy a hacer ya 50. Y dije yo, pues, antes de los 50 hay que hacer el libro, el niño y el árbol. Y como el niño y el árbol ya lo tenía, pues, dije, bueno, vamos a sacar el librito. Y se me ocurrió, pues, eso, pues, escribir algunas de las historias. La mayor parte de ellas, bueno, todas las del libro son historias de verdad, vamos, no son de ficción. Son cosas que han pasado, que me han contado, que yo he visto. Y la mayor parte de ellas he estado yo cuando han sucedido y otra parte son de amigos o amigas que, pues, tomando café o de noche o, bueno. Pues, me han contado cosas que yo he apuntado y luego, pues, aparecen en el libro. Y cuando tenía preparado ya el libro, pues, hablando con Cris, una amiga de mi blog, que como ha comentado, ella es librera también. Ella me enseñó unas ilustraciones que ella estaba haciendo. Ella da clases de dibujo. Yo no sabía qué hacer ilustraciones. Y me enseñó algunas ilustraciones. Entonces, pues, le dije a ver si quería ilustrar el libro. Y a partir de ahí, pues, empezó a trabajar ya también con los cuentos del libro. Y, bueno, ya veréis en el libro que son, las ilustraciones son muy bonitas. Una cosa buena que tiene el libro es que la gente cuando lo hable ya dice, ¡ay, qué bonitos dibujos! Entonces ya la mitad del libro ya está hecho ya. Y yo creo que eso, que ahí ya ha captado muy bien el aire de las historias y, bueno, un poco el espíritu del libro. Y son, no hay una ilustración por cada historia, pero, bueno, hay 70 y tantas ilustraciones y 50 y tantos dibujos. O sea que hay suficientes. Son historias muy cortitas, muy chiquitas. Y historias, bueno, que en principio, pues, yo creo que se entiende muy bien. No son complicadas de leer o de entender. Aunque eso sí, luego, pues, se pueden, como comenta la gente, pues, darles muchas vueltas y leerlas muchas veces. Porque cada vez parece que entiendes una cosa diferente. El título del libro, o de las chirivitas, o de las historias que prenden la vida, tiene que ver con mi programa de radio, con el... Más de Fueguitos es el nombre del programa. Yo vine de un cuento de Eduardo Galeano, que dice en el cuento que una persona se muere, va al alto cielo. Y desde el cielo mira al mundo y lo que ve son fueguitos. O sea que la gente tenemos dentro un fueguito cada uno, si subimos al cielo, y luego hay fueguitos que no alumbran ni nada. Y hay fueguitos que sí que te alumbran y que si te acercas a ellos, pues, te encienden y te prenden. Y de, con esa idea, los relatos del libro son, en esa clave, no son relatos de, pues, de flagelarse o de sufrir o de contar los dramas. Son situaciones algunas, pues, en campos de refugiados en la guerra en Irak o en Chiapas, en las comunidades tapatistas o en los campamentos refugiados agarauis. Pero son historias que igual están también algunas en sitios muy, que están pasando cosas muy duras. Pero, bueno, son relatos de gente que está luchando, sobreviviendo, pues, con utopías, con sueños. Digamos, la parte positiva o más linda de toda esa gente que está por ahí. Hay historias de esas partes del mundo en las que he estado yo. Y hay historias también de, bueno, del pueblito. Yo soy de un pueblito de la costa de Izcaya, Armincha, un pueblito muy chiquitín, de 600 habitantes, un puerto pesquero. Y hay historias de mi pueblo, de mi padre, de mis amigos. Hay historias de Bilbao. O sea, la idea del libro no es, cuanto más lejos mejor, contar historias de otra parte del mundo. Y cómo, sino también, bueno, contar también historias de aquí, de lo que nos rodea, de lo que tenemos más cerca, de nuestra vecina. Y un poco también el propósito del libro es destacar esas historias, esas cosas que, bueno, que a veces no reparamos porque estamos todo el día de aquí para allá, no tenemos tiempo. Y, como digo yo, pues esa magia del día a día, de lo cotidiano, de esas cosas que, bueno, que solo te fijas y estás un poco atento, ¿no?, a descubrirla. Y, bueno, aquí en una librería ya veis hay muchos libros. Entonces, claro, otra de las dudas a la hora de publicar un libro, yo no he sacado más libros, no he publicado más libros, es el primero y seguramente será el último. Porque yo sí pienso que hay muchas cosas, ¿no?, es que editan muchos libros, mucha gente escribiendo y, claro, entonces te planteas para qué escribes un libro. Y yo a la hora de, bueno, de publicar este, pues pensé en un poco la gente que aparece en el libro, las historias que aparecen. Y cuando cuentan, hay una manera de contar los relatos, los cuentos en África, los cuentacuentos africanos, que empiezan contando, pues para que el mundo no desaparezca, os voy a contar una historia. Bueno, yo la intención del libro era, pues eso, de alguna manera, pues que esas historias, esa manera de contar o de vivir el mundo que aparece en el libro, pues que no se pierda, que queda en el papel o que aparezca por lo menos en estos cuentos. Y con esa idea, pues se hizo el libro, se publicó, está publicado por Libros en Acción, una editorial de Madrid de ecologistas, una editorial chiquita, pero también de gente muy baja, ecologistas, feministas, que son también un poco el enfoque que tienen los relatos. Y yo no me voy a enrollar mucho, porque yo creo que lo mejor es, además, María los cuenta de maravilla, lo mejor escuchamos unos, algunas de las historias del libro, y así, pues, yo creo que es lo bonito, ¿no?, que yo me enrollo aquí contando mil batallitas, y luego si eso, pues ya hablamos de... Vamos a empezar, bueno, aquí al lado está el mar, vamos a empezar contando algunas historias que tienen que ver con la mar, una que tiene que ver con mi pueblito, y, por ejemplo, cuando sacamos el libro, la gente de mi pueblo, claro, no sabía que yo escribía relatos, claro, porque no... Bueno, sabían, pero no se lo creían porque no los habían visto nunca. Y la gente del pueblo, cuando ha leído, pues, se ha sorprendido, por ejemplo, con algunos de los cuentos del pueblo, de eso, que realmente hayan pasado esas cosas en el pueblo, ¿no?, porque al final son cosas que igual no les das importancia hasta que alguien las pone en un papel y dice, pero esto ha pasado aquí en Armicha. La primera historia es de mi pueblito, que tiene que ver con la mar, la segunda también tiene que ver con la mar, y ya con la mar más grande, la mar en Mediterráneo, con lo que está pasando ahora mismo, pues, salen todas las noticias en el Mediterráneo, con la gente que trata de cruzarlo, y, bueno, para empezar, vamos con un par de historias que tienen que ver con la mar, si os parece. Y si quieres decir algo entre uno y otro, me dices, ¿eh? Sí, sí, no, 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 no. Nos dices. Bueno, María va a leer los relatos y Tomás ha preparado toda la logística de las músicas, de los catestos y todo. La pecera obrera No hay más chinos en Armicha, así que Yang y Feng se convierten pronto en tema de conversación en este pintoresco pueblo de la costa vizcaína. Y eso que se pasan casi todo el día encerrados en el piso que reforman. Llegan bien temprano en el autobús de línea, trabajan a destajo y regresan a casa con la noche a cuestas. Tan solo Feng se deja ver algunos días a la hora de comer por la orilla de la mar entre rocas y pozos. Para mi niña, niña china, pequeña, ella no conoce. Me explica Feng, que apenas chapurrea castellano una tarde que coincidimos en el bus. Y agita entre sus manos un botellín de plástico lleno de agua salada, caracolillos y quisquillas. La faena Hay rescates que nos liberan un poco a la humanidad entera. El 14 de julio de 2006, en el mar de Malta, a unas 100 millas de la costa, el Francisco y Catalina, un barco de Santa Pola, salva de ahogarse a 51 inmigrantes que naufragan en una patera a la deriva. Hicimos lo que teníamos que hacer, lo que nos salió del corazón, cuenta José Dura, el patrón del pesquero, ante unos periodistas ávidos de hazañas. Sea blanco, negro, vaya en yate o en patera, el código de la mar obliga a socorrer al que está en peligro, apunta el cocinero Jaime Valero. Y a su lado, Bautista Molina, el segundo patrón, aclara por si las moscas. No somos héroes, somos pescadores de gambas. Pues esas dos historias tienen que ver con la mar. Y también tenía mar, pero se la quitaron el Sáhara Occidental, hace ya muchos años, que está ocupado por Marruecos y buena parte de la gente de los saharauis que vivían allá, tienen que vivir en campamentos de refugiados, en Tindúf, en Argelia. Yo estuve en mi primer viaje cuando salí de mi pueblito fuera de aquí, fue a los campamentos de refugiados en el año 1993, en un viaje para llevar ayuda humanitaria, con unos camiones, se recogían camiones por toda España y se hacía una, se iban hasta Alicante, y de Alicante a Orán, y luego se atravesaba todo Argelia para dejar allí todos los camiones con todos los alimentos y las ropas, y bueno, en los campamentos de refugiados. Y después he ido alguna vez más, pero esa vez del 93, bueno, entre las cosas que pasaban, en las que se hablaba mucho entonces de un referéndum que iba a ver con Naciones Unidas para ver lo que hacían, si podían volver a su tierra, si no, han pasado pues veintitantos años ya, y allí siguen todavía en el desierto. Y bueno, yo en ese viaje que hice en el 93, vi una, entre las cosas que vi, muchas que vi que me llamaron la atención, pues no apunté alguna, y este relato, pues ahí nació en el 93, en ese campamento, en un campamento de los refugiados de Saharauis. La dicha de volar El infierno de los vivos existe El pueblo saharaui hace años que lo sobrevive en su infame destierro La primera vez que lo visité, en 1993, las urnas y los censos aún consolaban el hambre de justicia y vaticiné que pronto quedaría desierto, pero ahí sigue, inmutable, y ahí permanecen, atrapados. A pesar del tiempo pasado, del doloroso error de cálculo aún recuerdo la enigmática y solitaria frase en la pizarra de un aula vacía del campamento de refugiados de Usher La otra noche que era viento Una declaración Una locura Un deseo en medio de la endiablada nada Las gentes del Sahara Libres Viento El Sahara es uno de los sitios que a mí más me ha impactado y otro de los sitios que más me ha impactado, pero sobre todo por su forma de pensar, de vivir, de ver el mundo es Chiapas Yo fui en el año 1995, poco después de la rebelión zapatista del 94 y he estado también varias veces allá en las comunidades de Chiapas y hay varios, cuatro o cinco relatos que tienen que ver con cosas que he visto allí y me han contado y hay uno que a mí me gusta mucho y bueno, porque también por lo que tiene de magia y de sorprendente que tiene que ver con una una chiapaneca allá en mitad de la selva una indígena y unos amigos y bueno, vamos a escucharlo Ciencias naturales Hay preguntas infantiles que cortan la respiración Los árboles van al cielo le lanzó un chaval a quemarropa al periodista Manu Leguineche Hay cuestiones mayores que sobrecogen la propia existencia Los murmullos de un riachuelo ¿Cuánto duran? Ceci y Javi visitan a unos amigos indígenas en una apartada comunidad de la selva chiapaneca La última vez que se vieron aún no estaban seguros de qué día regresarían así que acordaron que no prepararan nada A su llegada una gallina el plato de las grandes ocasiones se dora al fuego ¿Pero cómo supieron que veníamos hoy? indagan perplejos Durante toda la mañana una mariposa no paró de revolotear por la casa responde con naturalidad a su anfitriona ¿Cuánto vale esa pregonera voladora? Pues así son las cosas en Chiapas o que me parecen increíbles pues gente que sabe que ibas a venir porque ha visto una mariposa esa mañana pues en la puerta de su casa otro de los rincones del planeta que lo está pasando muy mal y que también, bueno, ha estado y también alguna historia aparece en el libro varias de ese sitio es Palestina y hay una que vamos a escuchar ahora que tiene que ver pues con algo que está muy de moda ahora que es un balón de fútbol el mundial de fútbol y con unos niños y con un muro de Palestina y con un muro de Palestina y con un muro de la paz Shalom saluda a los soldados israelíes a las puertas del muro de su vergüenza y sientes una punzada en el pecho La paz es la palabra que atesora el viajero para el cruce en el camino con el viajero recuerda a Mahaut Darwish el poeta palestino Shalom humillan con su paz armada hasta las lenguas palabra de soldado la muerte de la palabra Amal y Dana aguardan su turno en Belén pacientes chiquitas con el uniforme del colegio y la mochila cargada de libros hormiguitas de la paz de aquí para allá la escuela y la casa separadas por una gigantesca pared del apartheid La paz es un tren con pasajeros que van o vienen de excursión por las afueras de la eternidad fantasea Darwish Shalom insisten los soldados y las niñas imperturbables prosiguen la marcha tras cruzar el muro de este lado entre las infinitas pintadas que lo acusan cuelga también su reclamo Give me my ball back devuélveme mi balón pues esa pintada está allí en el muro de si alguna vez vais a Palestina y atravesáis el muro de la puerta de Belén pues ya veréis al otro lado el muro está allí una pintada como una de las que hay que es esa pintada que reclama el balón que se supone se quedó del otro lado del muro hay historias como os decía que tienen que ver con ciudades o con países que aparecen en el diario como Palestina Chiapas o el Sahara y hay historias que tienen que ver con cosas que no salen en los tellayos pues con niños que juegan en un parque o con vecinas que hacen cocido a luvias y esta por ejemplo que vamos a huir ahora es del parque de mi pueblo y una mañana cualquiera pues allí echando horas y criando a las criaturas la salsa de la vida asomarse a un parque infantil universidad de la niñez depara en ocasiones aprendizajes sorprendentes eres una jugosa piropea una criatura a su madre así no se dice cielo jugosas son las naranjas o las sandías pero no las personas rebaten el cariño y la corrección adultas pero el pequeño insiste si si jugosa y remata sin asomo de duda jugosa porque te gusta mucho jugar pues si ves el parque en el que juegan los niños hay también muchas historias que tienen que ver pues algunas con la infancia y otras ya con la pues con la edad adulta y con la vejez cuando llegamos y cuando nos vamos y hay una por ejemplo de una amiga que me contó hablando de un viaje que también aparece en el libro y que bueno es un poco la otra parte de los niños que son jugosos o jugones a las personas adultas pues que también no pierden la capacidad de asombrar el nuevo mundo hacía tiempo que se lo había prometido en un par de semanas Ana vuela con su madre a República Dominicana para la anciana será su primer desplazamiento largo transoceánico Ana sin embargo a sus cuarenta y tantos está muy viajada una tarde antes de partir la hija abre un atlas y recorren el mapa mundi los miles de kilómetros que separan Bilbao de la isla caribeña su madre atenta buquiabierta descubre los confines del planeta ahora entiendo por qué viajan tanto los jóvenes hay tantos lugares tanto que ver y bueno como veis son todas las historias tienen que ver con eso como decía antes con la magia de lo cotidiano con lo asombroso de la vida y vamos a porque si no vamos a acabar el libro vamos a leer una una más que es la que cierra el libro hay muchas en estos años la primera historia del libro pasó hace veintitantos años y la última hace unos meses y muchas las historias tienen que ver con lugares manifestaciones encuentros en los que hemos estado pues foros sociales y este concretamente es de este relato apareció en bueno ocurrió en París pero bueno gente como esta por suerte afortunadamente queda mucho en diferentes partes del mundo y esta sin más es la la historia que cierra el libro un poco también para recordar a esa gente que sigue todavía pues caminando y alumbrado la gente cuerda el viejito camina solo su rostro ajado la barba espesa y blanca un vestir exquisito en sus manos una larga vara con un cartel prendido prendido en lo más alto la lucidez es una forma de resistencia un fueguito otro entre miles durante la gran marcha en París del segundo foro social europeo pues así son así son las historias del libro pues hay diferentes partes del mundo pero bueno más o menos con estas que no es igual cada uno lo lee a su ritmo y como la apetece pero claro la voz de María también ayudan a que a que guste a que se entienda y eso la idea como decía al comienzo del libro es que esta también se llama chirivitas historias que prenden la vida pues que estas historias pues al final pues eso nos iluminen la vista y también nos prendan y bueno ayudan a que otra gente se prenda y se encienda y eso es más o menos lo que lo que es el libro y lo que la idea que que hay detrás del libro y la ilusión y las ganas plurales de lo que he escrito gracias muchas gracias a vosotros gracias